¡Largaron el Handicap Juan Esteban Bianchi! Sale resueltamente a hacer la abelantina por el centro de la pista, echándose adentro el número 8, Sagestive Honor. Estira dos cuerpos de ventaja sobre el número 5 después. Ganar terreno por el lado interior de la pista, el número 4, Amaremoto In. Más atrás se viene desembidiendo el 1, Cat Start. Ganando terreno por el centro de la pista, el 9, Ordak Dan. Los competidores van en busca llave, la señal indicatoria de los 1.600 metros como puntero, el 8, Sagestive Honor. Enseña el camino. Dos cuerpos de ventaja sobre el número 9, Ordak Dan. En la tercera ubicación se arrima, ganar terreno por dentro, el 1, Cat Start. En la cuarta ubicación viene corriendo abierto el 5, es después. Más atrás se viene desembidiendo el 4, Amaremoto In. A 4 largo lo viene haciendo, ganando terreno abierto el 7, Ciudad de L'Oreal. Más atrás por dentro el 6, Bicet. Los competidores van en busca llave, la señal indicatoria de los 1.000 metros. No hay variantes como puntero, el 8, Sagestive Honor. Enseña el camino. En su busca abierto el 9, Ordak Dan. En la tercera ubicación por dentro, el 1, Cat Start. Se arrima en busca de los puestos de Anguera. Abierto el competidor número 5, es después. Luego se viene desempeñando, ganando terreno. Abierto el 7, Ciudad de L'Oreal. Más atrás por dentro el número 6, Bicet. Los competidores enfrentan ya la señal indicatoria de los 600 metros. Y van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes y hay lucha en la vanguardia. Por dentro el 8, Sagestive Honor. Pequeña ventaja sobre el 9, Ordak Dan. Ganan terreno por el centro del 7, Ciudad de L'Oreal. Más atrás atropellando por dentro el 1, Cat Start. Ganan terreno abierto el 3, en debús que va resueltamente en busca la vanguardia. Descuentan los competidores. Los últimos 400 metros para el disco. Y abierto pasa a comandar la carrera. El 3, en debús, estirando ventaja sobre el 1, Cat Start. Más atrás en larga carga, atropella por dentro el 2, Bicet. Descuentan los competidores. Los últimos 150 metros para el disco. El 3, en debús enseña el camino. Atropella por dentro el 1, Cat Start. Más atrás el 2, Bicet. Pocos metros para el disco. Se impone el 3, en debús. Clara ventaja sobre el 1, Cat Start. Atropella el 2, Bicet. Y cruzaron el disco. La LANDA. life. Atropella el 2, CLord. La LANDA.